Hola, hoy vamos a ver el día de hoy, el inspector ha hecho un control del rancho y un viaje más. Mestre pide asistencia de la policía para que se limpie un día que el adicto se traje a casa de un chiquito de palo para vivir y hacer una actividad. No está promete que se viaja y pide terreno a que se limpie cada vez que se recibe quejo de vecinos en la situación que el adicto se traje a un lugar de adicto. El que está en la situación de más de 2 que nos tiene, como nosotros trabajamos y nos quedamos juntos. Si me sabe que en 5 años que ha llegado aquí más de 20 veces, me nota ganha, está siendo así. Nada me dijo cuando es extraño, cuando estás en la situación de que nada me sabe que con el gobierno nos está contento, nos está contento para nosotros que no se hagan. Pero mi hijo no me hagan porque el adicto es en la situación de los años para que se limpie un poco, nos está entusiascados de edonio para el reymo de la bol y el nuestro reymo de la bol y el reymo de la bol. Pero tenemos muchos rusos que mandan un palabra también en la señora adicto de uno de los años, que es una hora para que se limpie un poco y hay que hacer de este terreno. Sin embargo, en el momento que uno es adicto en la instrucción que no se va a ir para el sitio, no se va a ser agresivo también. ... ... ... Un par de días pasamos en la Cibra, en el 30, en el lugar, en el 30, atrás de la máquina. Entonces, hay varias cosas, pero si buscamos una solución para cualquier gente. Aquí no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, en el departamento de Copián, en la Facina. Pero ahora busco una manera, una forma, como te digo, es un círculo vicioso. La nuestra remop no está sucia, la nuestra remop no está sucia, entonces no va a llegar a un acabamento nunca. Hay diferentes situaciones sociales que se ponen con una persona que se va a ir a caer. Algunos de ellos están adictos y algunos no. Hay algunas personas que sufren también de una u otra mala mental. También hay algunos que tienen problemas sociales en la casa debido a la comportamiento. Sin embargo, cada uno queda en la gente. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir así? Sí, ¿cuánto tiempo? No, ya que me tengo 3 semanas. Ustedes van a llegar a mi familia. Sigo, no tiene que vivir así. Yo no tengo otra persona. Posco, yo no tengo un coche aquí. ¿Por qué me refiero? ¿Has un fundamento o un instituto por un instituto por un miembro de trabajo? Para ATV Canal G5, a Metafara Bookout. Espero que pronto se vean el terreno para decidir hacer algo positivo. De parte de aquí, así que también se ve en el vecindario. No tenemos más de la situación del rancho.